¡Leo, Tilvera y Mariana Reté! ¡Bienvenido! ¡Ay, que aplaudimos por el trabajo que hacen, por la cobertura que hacen en este año que ha sido de locura! Porque yo creo que... ¿No? Este... Yo tenía pelo. ¿Vos tenías pelo largo y todo? Sí, por acá. ¿Es verdad que tenías pelo largo cuando hacías día perfecto? En marzo, hasta el 13 de marzo. A partir del 13 de marzo fue toda una locura. Cambió todo, cambió todo. Bueno, pero laboralmente fue un lindo desafío, me da la impresión, ¿no? Sí. Para ambos. Fue un cambio. Empiece la dama. Bueno, ¿cómo no? El 13 de marzo lo tengo así clarito, viernes 13 de marzo. Habíamos conversado antes, yo había cubierto tema coronavirus a nivel internacional, qué estaba pasando, lo veíamos como algo lejos. Si alguien viajaba a China, cuídese, papá. Y bueno, ya venían. ¿Cuándo será? Veníamos haciendo apuestas, cuándo iba a aparecer el primer caso. Y fue ese viernes. Yo voy a la torre, estaba el caballero y me tocó anunciar que se venía la emergencia. La emergencia sanitaria en Uruguay. Y a partir de ahí, bueno, todos sabemos lo que vino después y las coberturas diarias. A nivel periodístico o en realidad iba a ver personal, al contrario de lo que le pasó a la mayoría de las personas, nosotros no dejamos de salir, al contrario, trabajamos más horas y con mayor intensidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? Creo que al principio fue una vorágine, ¿no? O sea, porque más allá de la cobertura y de lo que implicaba, también había todo un proceso personal que uno trataba como... porque por un lado la gente se estaba encerrando y uno tenía que salir y tenía como que complementar eso con la casa, con la familia y tratar de mantener la calma, aquello de pasar los zapatos por no sé cuántas cosas antes de entrar, sacarse toda la ropa. O sea, al principio era como mucha presión, luego uno fue avanzando con eso y conociendo más y un poco esa presión se fue desinflando. Pero los primeros tiempos fueron muy complejos. Y lo que yo más me acuerdo, sobre todo de ese 13 de marzo, fue cuando me fui de la Torre Ejecutiva, que deberían ser cerca de las 10 y media de la noche porque se atrasó muchísimo ese noticiero por la conferencia de prensa, por los anuncios y demás. Además, cuando me voy en el taxi, me acuerdo que el taximetrista con el que yo iba, obviamente no sabía ni que yo venía de la Torre, nada, y me dice, bueno, se acaba el mundo. Cuando vayas al supermercado, pues yo me bajé en un almacén que todavía estaba abierto para comprar algo, llévate todo porque no sabés lo que pasa. Y yo le dije, mire señor, quédese tranquilo que el mundo no se acaba, vamos a tener que tomar precauciones. Ahora, si todos arrancamos así a arrasar con todo, ahí la complicamos. Pero lo tengo grabado, grabado esa conversación porque dije, bueno, este es un poco el espíritu que mucha gente está teniendo después de este anuncio. Lo que pasa es que también las cosas que se ven cuando pasan este tipo de cosas en el mundo, que están los saqueos, que va la gente y termina con todo lo que hay en los supermercados. Y hasta ahora me acuerdo que todavía no hace un año, porque faltan días para el 13, y que muchos supermercados salieron a decir, quédense tranquilos, había placas, ¿te acuerdas? El mensaje del gobierno de ese día no fue tremendista. O sea, bueno, tenemos que tomar medidas. Sí, todos aprendimos con el virus, ¿no? Porque recordamos esos primeros días de que llegabas a tu casa y prácticamente te desinfectabas entero, tratabas de mantener todo lo posible. Con el tiempo fuimos aprendiendo cosas, pero fue un desafío profesional también en el tema comunicación. El gobierno hacía conferencias casi todos los días. La gente descubrió las conferencias de prensa. No sabía que los periodistas preguntábamos, que nos equivocábamos, que a veces nos contestan, que a veces no. O sea, empezó todo un tema también de presión hacia nuestro trabajo, que es parte del trabajo, pero está, viene con el paquete. Pero había como una muy grande demanda de información. Se respondió a esa demanda de información. Los periodistas, no solo nosotros, todos los periodistas estuvimos ahí dando la información, todo lo que se podía saber. Hasta en determinado momento, la demanda llevaba como una especie de saturación de la agenda. O sea, no se hablaba de otra cosa, porque tampoco importaba otra cosa en aquel momento. O sea, el interés estaba totalmente... ¿Y la relación con presidencia siempre fue buena? Sí, sí, sí. Estamos en lados distintos del mostrador de demanda y oferta. Nosotros intentamos buscar la mayor información posible, pero hay apertura a dar información y, digamos, hay un relacionamiento establecido distinto al que había en gobiernos anteriores. Tal vez por la misma pandemia y tal vez porque los equipos de comunicación se armaban distinto, ¿no? Yo personalmente cubrí el gobierno de Mujica, el segundo de Vázquez y este. Y todos son distintos en su planteo comunicacional, en la relación que hacen y en el concepto que tienen. Acá, justamente por haber mayor demanda de información, había también como una puerta más abierta de decir, bueno, si el gobierno no genera información y no transmite esa tranquilidad, si no hay respuestas, la consecuencia es como mucho peor, ¿no? Sí, sí, sí. Algo hay. Claro, y aparte tengo la impresión de que había que tener un poco más de cintura, ¿no? A nivel de lo que comunicaban ellos y también los periodistas a través de lo que preguntaban, a través de estar interiorizado, por supuesto. Y también rigurosidad, ¿no? Porque recordemos que se generaban muchas noticias que eran un montón de bolazos que eso también... Claro, bueno, a eso voy, mirá. Eso al principio era tremendo, ¿no? Porque y la gente en ese afán de querer saber y el temor, que es lo que suele primar, tiende a creer en las teorías conspirativas, en lo peor. Y uno tiene en el rol que nos toca que aplacar eso, que tratar de ser lo más claro, lo más transparente, de explicar que cuando vaya a buscar se fije dónde está mirando. Bueno, pero eso, me da la impresión de que el rol del periodista tomó cierta magnificencia en el sentido de decir, es la verdad lo que está diciendo y no de repente la gente que va a través de Twitter o a través de lo que sea a buscar ese tipo de información, ¿no? No sé si es la verdad, pero es el canal oficial, ¿no? Es como una palabra que uno confía. Pero también eso conlleva un riesgo, porque también es la cara de ustedes, su imagen y donde digas algo que no era, también eso. Lo que pasa es que lo que hay que tener claro, sobre todo cuando información que se está desarrollando como esta de la pandemia, que la hemos estado aprendiendo a lo largo de este año todos, desde los científicos, que son los que están en la primera línea de la investigación, los médicos, los políticos, los periodistas, todos hemos ido teniendo un aprendizaje y la ciudadanía también a través de todo eso. Entonces lo que hay que hacer muy cauto es qué es lo que se dice, cómo se dice y a su vez también explicar qué es lo que se conoce. En todo lo que ha tenido que ver con las vacunas en esta carrera que ha sido una maratón, uno ha tenido que ser muy cauto, ¿por qué? Porque la investigación todavía está en desarrollo, todavía hay cosas que se están conociendo. Entonces cada vez que uno explica, tiene que ser puntualizar eso para que la gente no tome las cosas como, bueno, esta es la verdad terminada y acabada. No, las cosas están en proceso y en lo que tiene que ver con esto, hay un aprendizaje continuo de todas las partes que es fundamental. ¿Y cuál es el orden de preguntas? ¿Quién lo determina? Vimos que el presidente los nombra mucho por nombre de pila, ¿cómo es? Sí, lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, nosotros cubrimos la campaña del presidente, no esta, también la del 2014 y lo conocemos desde que era diputado. O sea, en algunos casos a quienes llegan a los cargos ahora los conocemos hace muchos años, como conocíamos también a los del gobierno anterior. O sea, el relacionamiento es más amplio. Claro, entonces ahí hay un conocimiento. Después, obviamente, en nuestro caso, estamos casi todo el día en nuestro turno, lo cumplimos ahí en la torre, consultamos, preguntamos, muchas veces hablamos fuera de cámara sobre algunos temas, confirmamos información y entonces ahí hay otro relacionamiento. En aquel momento, me acuerdo un día conté, éramos 26 medios de comunicación en una conferencia de prensa para 6 preguntas. Entonces lo que se hizo allí fue establecer una lista, un orden, en donde unos días preguntan unos medios y otros días preguntan otros, dependiendo justamente del orden de esa lista. Y por eso se va variando un poco, respetando que todos tienen el derecho a preguntar, más allá de que en algún momento se decía, bueno, pero ¿quién tiene la preeminencia? El que está en vivo, el que tiene, digamos, no sé, el que vino del interior y se hizo porque había medios del interior que hacían muchos kilómetros para venir a cubrir esa conferencia. ¿Y qué le vamos a decir? No nosotros, digo, pero ¿qué se le va a decir? Recordemos que se hizo una conferencia específicamente para los medios del interior, que se quejaban de que de alguna manera no podían hacer, y esta fue exclusivamente para medios del interior. Ahora, en medio de todo esto también está el tema político, que no es menor y que sigue su carril. ¿Cómo analizan o cómo ven este primer año de gobierno? Bueno, yo siempre trato, pero eso es un tema de deformación y de gusto mío por el tema político, de preguntar algo más. Es decir, a veces las preguntas sobre la pandemia, sobre las vacunas, estaban agotadas y yo trataba de preguntar algo que tuviera algo más de contenido político. La discusión política también se aplacó por la pandemia. Pensemos en lo que pasó, por ejemplo, con el rol de la oposición. El Frente Amplio quedó asfixiado por una agenda que no permitía hablar de otra cosa en un rol de oposición, pero ¿a qué te vas a oponer? En un momento tan sensible en donde hay gente enferma y hay gente muriendo por este asunto. Además después de 15 años de ser gobierno, buscando desde dónde. Obviamente que eso conlleva también un aprendizaje, pero también conlleva para mucha gente que está del otro lado decir, pero ¿van a hablar de política? O sea, ¿les parece que es un momento para hablar de la aspiración política, de si está haciendo bien, de si tira para este lado, de si tira para este otro? Ahí Co se encontró como un lugar, ¿no? Claro. Entonces, era difícil, pero a la vez creo que también era necesario. ¿Por qué? Porque esa decisión concreta que está anunciando el gobierno, esa medida atrás, tiene una ideología, una forma de ver las cosas y una decisión que también es política y está bueno conocer cuál es. O sea, ¿por qué el gobierno dijo cuarentena no? ¿Tiene que ver con esa cuestión liberal y de defensa de las libertades del presidente o tiene que ver con una decisión solamente científica? Estaba bueno preguntarlo, había que ver muy bien cómo hacerlo, ¿no? Sí, en ese sentido, digo, los anuncios del gobierno han sido coherentes desde el principio hasta ahora, no hubo una ida para atrás o para adelante, sí lo que se había plantado en aquel momento, que en la medida en que lo permitiera se avanzaba y cuando había que retroceder se hacía, y en esa línea se mantuvo. Y lo que planteabas, Leo, creo que este año ha sido un año atípico en todo sentido, por supuesto, por la pandemia, pero también en lo que es en el ejercicio político, en el ejercicio genuino en lo que tiene que ver con lo parlamentario, que este año además quedó un poco oprimido en su discusión, más allá de que se discutió un presupuesto, más allá de que se discutió la LUC, pero en el marco de la pandemia, todas esas cosas quizás no cobraron la relevancia en la opinión pública. De repente también en nombre de la coalición, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si no estuviera la pandemia? No se jugaron tantos partidos, digamos. Creo que eso está contenido, ¿no? Es una bomba ahí que en algún momento estalla, y probablemente conforme estemos cada vez más cerca de salir de esto, que no es un proceso solamente local, sino que es un proceso internacional, en la medida en que eso empiece a sentirse, creo que ya está palpitante, va a empezar a volver la agenda natural de la política. ¿Tuvieron contacto con medios internacionales? ¿Cómo ven a Uruguay? Si fue así, ¿cómo vieron a Uruguay en ese proceso? Sí, hubo, sobre todo en esa primera parte, hubo como dos etapas, ¿no? Esa primera parte en la que no se sabía muy bien cómo iba a ser, y entonces a Uruguay habían llegado los casos, pero eran pocos, qué sé yo. Bueno, la noticia de ese momento, mucha consulta de los medios internacionales. Después toda aquella seguidilla de notas en donde presentaban a Uruguay como una especie de fenómeno raro, en donde se había logrado contener la pandemia con medidas restrictivas, pero aún así con una economía relativamente abierta, en fin, como que había menor impacto. Hoy se habla del impacto económico de la pandemia y se dice que relativamente va a ser bastante más bajo que en otros países que tuvieron la economía más cerrada. Y después vino todo el episodio de las vacunas, en donde ahí ya se empezó a ver a Uruguay cómo pasamos de ser ese país que le venía tan bien a un país que se quedó atrás. También ahí se generó mucho interés internacional. Después ya ahora la tendencia, digamos, que es a normalizarse y pasamos a hacer un cuadrito más en ese número de vacunados, número de contagios y demás, ¿no? Pero sí, hubo mucho interés internacional en Uruguay. El gobierno lo que dice, lo decía el canciller ayer en una nota con el país, pero lo han dicho otros dirigentes también, es que la pandemia posicionó a Uruguay internacionalmente de otra manera y eso es una cosa que a la larga en la agenda ellos creen que va a ser buena. No solo a nivel de gobierno, sino también a nivel científico, ¿no? Porque hay científicos nuestros que han sido renombrados en el estudio. Y de la experiencia de ir juntos, ¿no? Claro. De la política y la ciencia juntas. Le dio mucha visibilidad a elementos propios de la sociedad que estaban ahí, pero que en este momento, en el marco de la pandemia, fueron visibles, no vamos a decir por primera vez, pero quizás por primera vez con tanta asiduidad, con tanto foco y esperando tantas respuestas. Que quizás también esa fue una presión desmedida, ¿no? Porque la gente de alguna manera empieza a depositar en los científicos todo el peso para resolver las cosas. Y no tenían todas las respuestas, siguen sin tener todas las respuestas. Se aproximan, pero eso es un elemento que uno tiene que tener claro. Y por eso ese equilibrio importante que ha tenido que tener el gobierno entre lo político y lo científico. Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y tener en cuenta las cosas de manera abarcativa. Lo mismo, no solamente los sanitarios, sino lo que tiene que ver con lo económico, con lo social. O sea, son muchos aspectos, muchas patas en un sistema en el cual, si uno solamente pone el foco en una sola cosa, parece que la solución fuera una y unívoca. Y nunca las cosas son así. Y teniendo en cuenta que los científicos no tenían la decisión política, porque asesoran, pero el que decide es otro. Y teniendo en cuenta también que en el medio hay una discusión presupuestal de reclamo de más presupuesto para la ciencia, en donde en muchos casos se le dice, plata no hay, vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos. Y entonces, por un lado tenés a la ciencia... Bueno, ahora recortes serán importantes, ¿no? Claro, a la ciencia como una autoridad a la hora de hablar de este tema, de asesorar. Y por otro lado, preguntarse qué atención se le va a dar justamente a quien le estás pidiendo consejo. Y una puntualización, y yo creo que en eso los periodistas tenemos que hacer una autocrítica, porque para nosotros todo esto fue nuevo, igual que lo fue para el resto. Y muchas veces los periodistas, en ese afán de conseguir esas respuestas que la ciudadanía de alguna manera está pidiendo, hemos ido a buscarlas a los científicos. Y no, como decía antes, no tienen todas las respuestas. Y a veces uno está tratando de encontrar, bueno, qué hay que hacer. Y la verdad es que puede haber indicaciones, puede haber... Pero la respuesta clara, unívoca, no está y está en desarrollo. Y eso hay que tenerlo claro, porque a veces parece que como vamos a los especialistas y lo resolvimos todo. Y no es así. Volviendo a lo político, como ustedes decían, lo conocen a la calle Pobo, al presidente, desde hace muchísimos años, lo vieron siendo diputado, lo vieron intentando llegar al gobierno en una primera instancia. Ahora nuevamente, creo que fue impensable para él, ni para todos, pero específicamente para él, después de todo lo que se preparó y trabajó, llegar al gobierno tenía un montón de ideas, un montón de cosas que quedaron por el camino. Cuéntenle a la gente, o capaz que un poco analicen, cómo lo vieron a la calle Pobo en ese rol de presidente, ejerciendo ese rol por primera vez, en medio de toda esta situación, lo vieron cómodo, actuando de repente, alejado de lo que todo el mundo le decía, pensando específicamente en eso de que todo el mundo pedía cuarentena obligatoria y se mantuvo firme. Debe haber sido una de las decisiones más difíciles. Ahí el padre del expresidente de la calle Herrera decía que un presidente habla con todo el mundo, pero a la hora de decidir está más solo que nunca. Y es absolutamente su responsabilidad y hablaba de esa soledad del poder. Debe haber sido una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar. En una conversación con él, una vez le pregunté por esa famosa luna de miel, ese periodo de seis meses que tiene todo gobernante, en donde vamos a ver qué hace y después entramos con el caño, con todas las cosas que no nos gustan, a nivel social, digamos. Y él decía una cosa que es interesante y ahora que pasó el tiempo es correcta. Él decía, la pandemia permite que exista una luna de miel porque aplaca la discusión política y permite generar esas decisiones. Si esto no hubiera pasado, yo iba a tener un gobierno bastante más conflictivo del que efectivamente puede tener. Vamos a ver qué pasa con la agenda a partir de ahora, porque ese conflicto no quiere decir que no vaya a existir. Pero, en cierta manera, la lectura política puede ser esa. Decir que, digamos, al presidente le tocó una bastante jorobada, no era el primer año que él se imaginaba, no estaba en el plan de gobierno. Pero puede ser muy bien parado. No sé si muy bien parado porque todavía no terminó el juego, pero le permitió construir algo de, bueno, toma decisiones, de repente quien no lo veía preparado para ser presidente ahora lo ve preparado. Un poco las encuestas que se conocieron ahora, la de Cifra ayer, muestran eso. Tiene aprobación. Eso no significa intención de voto y no hay que compararlo con la gente que lo votó. Eso significa, ¿a usted le parece que está haciendo las cosas bien? Bueno, 6 de cada 10 uruguayos dicen que sí. Eso lo pudo construir, de alguna manera, en respuesta a esa situación tan distinta que fue la pandemia. Ahora, Leo, le podría haber salido muy mal, ¿no? Porque vos decías, él tomó una decisión en soledad, luego de hacer todos los análisis. Nunca sabés, o sea, la ecuación funcionó. La gente respondió a ese planteo. Pero podría haber sido una, desencadenarse de manera completamente negativa y quizás esa luna de miel no hubiera existido nunca, quizás hubiera sido otra decisión. Por eso creo que lo que hay que tener claro es, por un lado, si esto aplaca todo el resto, que no desaparece, está ahí todo el resto de lo que tenga que ver con la política o los problemas que se heredan o los que surgen a raíz de todo esto van a estar cuando esto se termine. Pero también si la situación hubiera sido otra, si la pandemia hubiera evolucionado de otra manera en Uruguay, hoy no estaríamos hablando de esos números y hoy no sé exactamente cuál sería el análisis que estaríamos haciendo. Es clave eso de que la gente respondió también, ¿no? Porque lo hablamos desde la centralidad del gobierno, el gobierno puede decir un montón de cosas, que si la gente no sigue, o sea, fue una responsabilidad de todos. Colectiva, totalmente. Decir, bueno, me pongo el tapabocas, mantengo distancia. Con los extremos que hubo, ¿no? Gente que todavía está encerrada y no se anima a salir. Mucha gente que quedó por el camino con el trabajo. ¿Qué piensan hoy del discurso que va a estar presentando frente al Parlamento? ¿Qué va a estar planteando el presidente después de un año de gestión? ¿Qué sabemos de todo eso? ¿Qué nos pueden contar? Las medidas, además. El presidente terminó ayer de preparar ese discurso, se quedó en la residencia de Suárez para terminarlo. Nicolás Martinelli, su asesor, ahí fue clave. Se leyó 800 páginas de informes de todos los ministerios para armar ese discurso. Va a tener más o menos una hora, una hora y media como máximo. Y por lo menos como dos momentos. Uno, de rendición de cuentas de lo que ha hecho el gobierno. Y por lo que vimos en el papel que entregó con la rendición de cuentas, hay mucha crítica también al gobierno anterior. Hay mucha... La herencia. Y también hay una parte, algunos dicen que son anuncios, él hablaba, el otro día la consultábamos y él decía, no van a ser anuncios de medidas puntuales, eso lo van a hacer los ministros en los próximos días, tal vez va a ser más un discurso de delineamiento. Pero él retoma una especie de tradición también con eso. Porque la Constitución lo que dice es que el Ejecutivo tiene que entregar un informe de los ministerios al Parlamento el primero de marzo. No dice cómo, ni nada. Tenés que entregar eso. Podés mandar un pendrive, podés mandar un libro, o podés ir. Y eso es lo que él eligió hacer, que era lo que hacía su padre. Y que creo que es como una especie de espejo de lo que se hace en Estados Unidos con ese discurso del Estado de la Nación. Importante recordar que va a estar mañana el presidente de la calle Pobre, en Televisión Central. Una cosa que hay que tener clara, que es la estrategia de comunicación que ha elegido Presidencia. O sea, desde el primer día, y eso se ha podido ver en comparación con otros países que han atravesado por la pandemia, donde las comunicaciones no eran claras o no eran fluidas o se prestaba para mucha especulación. Aquí ha habido comunicaciones periódicas y conferencias de prensa asiduas. Algunas brindadas por el propio Presidente de la República, sobre todo cuando había anuncios de magnitud que tenían que ver con restricciones o con beneficios. Y también los ministros han estado allí, el secretario de Presidencia. O sea, eso ha hecho también que la gente tenga una cercanía con aquellas personas que están ejerciendo esas secretarías y que han sido claves en las decisiones que se tomaron. Con un gran riesgo de desgaste, ¿no? Por supuesto. Desde el punto de vista de comunicación de gobierno, es muy difícil sostener, o sea, para decirlo claro, aparecer todos los días, mantener la credibilidad, la coherencia y tener algo para decir sin sufrir por el otro lado, o el ataque político, o el desgaste, o la reacción natural de quien dice, bueno, está, o sea, conferencia de prensa todos los días. No, es complicado y allí también ellos van a tener un desafío. Ahora, ahí se dieron situaciones donde ministros realmente se supieron, por ejemplo, en el caso de Salinas, arrancó con, ¿no? Costándole un poco acomodar el cuerpo, como encontrar su lugar, y lo vemos como en otro aplome. Sí, pensemos en hace un año atrás, ¿qué sabíamos de Salinas, no? Estábamos cubriendo la asunción de un ministro de salud que venía de Cabildo Abierto, o sea, por recomendación de uno de los socios de la coalición, aquel episodio que se cubrió sobre las denuncias vinculado a un anterior trabajo en una mutualista. Digamos que tampoco el Ministerio de Salud Pública es de los ministerios con más roce político, generalmente, en una administración, ¿no? Veníamos de administraciones en donde hubo mucha relevancia porque veníamos de reformas de la salud. Pero en general, el Ministerio de Salud Pública, digamos... ¿La María Julia Muñoz que fue un poco protagonista? Bueno, es un personaje, claro, venía con otra historia, pero no es una fábrica de dirigentes políticos, o sea, eso voy. No es de dónde puedan salir. Sin embargo, Salinas como que se ganó un lugar de aprobación, él también creció en ese roce. Pasamos de un ministro al que le incomodaban las cámaras a un ministro que si le tenés que preguntar... Sí, a un tuitero empedernido, pero además... No, a un ministro que responde, que entiende un poco más el juego político en el buen sentido, y al cual también le debe haber tocado un desafío profesional brutal, porque no juega con sus jugadores, juega con un equipo armado con otros. Los primeros tiempos, uno tiene que tener presente, ¿no?, cuando recién desembarcó la pandemia en Uruguay, cuando eran unos pocos casos, cuando en ese Ministerio de Salud Pública estábamos todos los medios metidos, porque si bien estábamos en la torre, también estábamos en el Ministerio de Salud Pública, y no los dejábamos caminar, ni al ministro, ni al subsecretario, ni a nadie, además de que los llamábamos y todo. O sea, tiene que haber sido un contraste muy fuerte para personas que venían con quizás una carrera técnica, pero no un conocimiento de la política en sí mismo. Tener que tener, por un lado, la presión sanitaria y de ejecución que implicaba estar frente a lo que había llegado, y por el otro lado, dar respuesta a la prensa, y eventualmente, no a través de eso, a la ciudadanía, tiene que haber sido muy difícil. Y la verdad es que fueron primeros tiempos complejos en los cuales estaban hasta altas horas respondiendo, y lógicamente, roces siempre hay, pero lo que hay que tener en claro es que, bueno, ha habido una construcción y creo que un crecimiento de todas las partes. Y teniendo en cuenta que, además, los periodistas molestamos, ¿no? Y somos lo que lo es, y somos los culpables de todo. Pero es nuestro trabajo molestar, es nuestro trabajo incomodar, sí. Porque nosotros tenemos que preguntar y saber, no porque queremos llevarnos para la casa, queremos saber para contarlo, y imagínense que ustedes están saliendo de su trabajo cansados, qué sé yo, lo único que quieren es llegar a su casa y empiezan a tener mensajes, y tal cosa pasó, y tal cosa saben. Sí, que no se preparan. O le estás esperando en la puerta, que va a salir por la puerta detrás, que ya sabés por dónde sale, y lo estás esperando antes que se metan. Y con una cámara, además. No, la cámara la dejás al costado primero, le preguntás, porque si no ya es como demasiado. Hoy se transmite en directo. Sí, señora. Y mañana viene el Presidente de la República, entrevista central a Telemundo. Maravilla. Buenísimo. Bueno, felicitaciones por el trabajo, realmente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y lo despedimos con un fuerte aplauso, Mariana, muchísimas gracias. Ya, gracias. Vamos a la pausa, ya venimos, dale. Dale. Dale.